Fails de Photoshop, graciosos edición influencers Hoy toca ver influencers que editaron sus fotos Pero tampoco editaron las fotos tan mal como esta persona Que lo hemos visto con anterioridad Sino que editaron las fotos de forma más sutil Vamos a empezar con la primera, tenemos una bailarina Muy bonito Hasta aquí todo bien, la foto esta no tiene edición Pero se ve que hay una página en Instagram donde suben fotos de modelos Que subieron esto ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué me habéis hecho? Y yo veo la edición, a ver, la han puesto mucho más alta, mucho más grande ¿Qué necesidad había? Ninguna La foto en sí ya está guay, la modelo ya mola como está posando Tiene un físico bien Yo veo este físico y lo primero que pienso es No te has comido las lentejas que te preparaba tu abuela, ¿verdad? ¿Verdad que no? Le han quitado la parte del culo, le han quitado un poco de pierna Le han remarcado un poco más los músculos de la pierna y el gemelo Y la han hecho así, como el dedo meñique A ver, que cada uno utilice Photoshop, que haga lo que quiera Pero a mí me daría vergüenza utilizar Photoshop para intentar ser alguien que no soy Eso ya lo veo mal Que a ver, que mi Instagram está lleno de fotos editadas No te voy a decir que no Pero no me modifico mis rasgos Las fotos soy yo No quiero comentar nada He visto palillos de los dientes más grandes ¿Qué necesidad había aquí? De ponerse las piernas así Que de verdad, no tiene pierna No hay músculo ahí Es puro hueso la pierna El otro día vi un insecto palo que estaba más musculado que esta chica ¿Qué le ha pasado? Y lo mejor es que pondrá Oh, me encantan mis piernas Adoro mis piernas Oh, qué bonitas mis piernas Pues trae para acá Dame una de esas piernas Porque tengo aquí un trozo de lechuga del mediodía Y no se me va ¿Hubías comido lechuga? No Y si vais a editar sin ganas No editéis Mira, mira Se ha editado la cara A ver, se la ha puesto fina Se la ha puesto de una persona joven Está bien editada Si tú no conoces a la persona Te puedes llegar a creer que tiene la cara así Pero ya que estás editando Edita también la parte del espejo No me seas cutroncia Sí, sí, voy a alisarme aquí la cara Me voy a dejar como una mujer de 25 años Pero es que ya en la misma foto tenemos la realidad Una mujer de 83 No sé si me da lástima Porque la ha editado mal O por el complejo que tiene de ser mayor Exageradísimo De verdad Pero exagerado a otro nivel Tú te imaginas a mí con esta sonrisa Que ni Vitalden Ni una clínica de dentistas Pone estas fotos Si le hubiera subido el brillo A lo que es la parte de la piel La parte del cuerpo La parte de la cara Al igual cuadrarían un poquito más Los dientes en esa cara Pero es que parece que han cogido típex Y te han intentado borrar la boca Me informan por el pinganillo Que tenemos al Hulk coreano Al Hulk de Corea Recién traído de la cuna de Kim Jong-un Mirad al chaval Miradlo De verdad ¿Notáis algo raro? Es como que está muy mamado ¿No? Es como que está mamadísimo ¿No? Lo siguiente Que tú eres una chica O un chico Lo que tú quieras Quedas con él Hablas por Instagram Quedas con él Tienes una cita Luego te lo encuentras en persona Y te lo encuentras así Te encuentras una persona Que solo ha comido lechuga en su vida Dices ¿Dónde está el de la foto? No, es que hace ya Bueno, cinco días que no entreno Y he perdido músculo Lo que has perdido son neuronas Gilipo Me estoy alterando un poco, ¿eh? Me estoy alterando Vamos a intentar relajarnos No quiero alterarme Y este ya es para cagarse encima Se ve que la chica estaba ahí de safari Los elefantes no miraban hacia ella Ella quería una foto Donde el elefante Le estuviera mirando Pero es que Mírale la cara al elefante Podríamos ahora mismo Hacer un creepypasta De la cara del elefante El elefante que asesinó A más de 300 tigres Recién traído de África El elefante Asesino Hoy en los misterios De la nave del misterio Ya me cayó Ya me cayó ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¿Ya está? ¿Qué? ¿Llámen al médico? Rápido ¿Llámen a un médico? ¿Médico? Sí Tenemos una chica Que se ha partido la espalda ¿Cómo? Haciendo el gilipollas Que si tú aquí Te crees que la chica es así Tú también tienes un problema ¿Cuántos likes tiene? 5.000 likes A 5.627 personas Les ha gustado Que se parta la espalda Esta chica Y se puede notar un poco aquí En la parte de las olas Cómo se quieren ir hacia arriba Y se deforma un poquito el mar ¿No? El océano se quiere aquí En esta parte Deformar místicamente ¡Uve! Es la forma de las olas No has visto una ola en tu vida Chaval No sé la necesidad Que tendría la chica Y el muslo No hablemos del muslo Se ha puesto 25 kilos de muslo De más A ver Uve Hay gente así Puede ser ¿No? Que exista una persona así Pero es que aquí podemos notar Un poquito el Photoshop Podemos notar que algo falla Que la columna se le ha partido aquí Que si nos fijamos bien El tatuaje se deforma en esta parte Pero bueno Vayamos con otra ¿Alguien más siente terror? ¿Alguien más siente miedo Al mirar estas fotos? Estas tres fotos Yo estoy sufriendo un poco ¿Eh? Yo de verdad No sé cómo hacen esto No sé cómo lo pueden dejar tan mal Una sonrisa falsa Falsa Pero falsa Falsa Y ya no solo por el blanqueamiento Que llevan los dientes Sino por la forma de la cara Está como muy forzada Como si hubieran cogido aquí Y hubieran puesto una sonrisa falsísima Que todo esto Yo con el Photoshop Se hacerlo Se hace En dos segundos Hacerlo mal No cuesta nada Hacerlo mal Con los ojos cerrados Hacerlo bien Ya requiere de unos conocimientos Y de tiempo Aquí no he invertido Ni conocimiento Ni tiempo Yo no sé si tendrá muchos likes Esta persona ¿Eh? Pero si la gente le da like A estas caras Los ojos también Editadísimos Prefiero de verdad Que te operes A que te edites mal la foto Y operarse está mal ¿Eh? También Que nadie diga aquí Uy está apoyando A la gente que se opera A ver si te operas Porque tienes un problema Que te dificulta algo Como respirar por la nariz Adelante Pero si te operas ya Por pura estética Vete a tomar por... Ya vosotros ya Después de todas las fotos Que hemos visto Sabréis que aquí hay Photoshop En los comentarios ¿Dónde crees que hay Photoshop aquí? Pónmelo V pues tiene Photoshop Eh... En toda la foto Ahora en serio Ya vosotros Vosotros diréis ¿Dónde creéis Que se ha metido aquí el Photoshop? No sé quién es la chica No la juzgo Sino que juzgo a su editor O a ella misma Si se ha editado la foto ella Juzgo a ella Y seguimos Seguimos No que me duele la vista Aquí Photoshop no hay Sino que es una persona Que se ha sacado una foto en los pies Y bueno Ahí pone en plan Estoy viajando en primera clase En clase business En clase de dinero Tengo dinero gente Porque tiene más espacio en los pies ¿No? Y se ha sacado una foto en los pies En plan Oh mirad Voy en el asiento VIP Para quien no lo sepa Yo lo sé Porque siempre me tengo que coger ese asiento El asiento de al lado de la salida de emergencia del ala Tiene más espacio Cuesta un poquito más caro 7 euros Ponle Reservar ese tipo de asientos Que yo lo encuentro mal Porque he nacido así de grande Y tengo que coger ese asiento sí o sí Y me hacen pagar más los desgraciados En los otros asientos voy tocando rodilla Con el asiento de adelante Y luego salgo con la rodilla roja Que parece que he estado chupando palos De chupa chup Aquí el chaval se ha flipado Se ha venido arriba Sí, sí Aquí modo business Modo business Has pagado 7 euros de más Lo que eres es un flipao Siguiente foto Por aquí claramente podemos ver Un cambio acojonante Tenemos la parte de la piel Como la dejan bien lisita Como la dejan bien mona Expectativa realidad Aquí cuando lo pides Aquí cuando te llega Y a ver que es normal No tener todo esto en la cara Que ni con maquillaje Se ha podido tapar El destrozo de cara que tendrá La parte de los ojos Obviamente se la ha blanqueado Si no aquí tiene unos ojos Con unas venas rojas Que parece que se ha metido Cuatro por Porros Y vamos con otra foto Esta de aquí me parece fascinante Esta de aquí me parece acojonante Que hay de edición en esta foto Ella no tiene nada de edición Pero se ha editado La parte de la nevera Hay algo más penoso Que editarse la nevera Y ponerse comida dentro Porque seguro que la tienes vacía Se ha puesto de todo Se ha puesto de todo Pero cositas fitness Un bol con arándanos gigantes Tarros con cositas En el cambio entre la chica Y la nevera Podemos ver que está mal editado Aquí hay un corte muy notorio Se nota Y tiene de todo Tiene hasta un tarro con orina A ver que la han editado muy bien La foto Tengo que reconocer Que está bien editada Dentro de lo que cabe Si la miras rápido Dices Bueno mira Me está enseñando lo que ha comprado Muy bien Felicidades Pero si te paras a verlo bien Empezarás a encontrar fallos Por todos lados Y si yo ahora mismo te pregunto Esto que está hecho por ordenador O es una foto real Tú que me respondes Editan tanto las fotos A ver que está muy guapa Artísticamente la foto Me mola Pero de verdad que editan Tanto las fotos Que parece que la han hecho Por ordenador Yo creo que cuesta menos Hacer un modelo 3D De unos labios Que pintarse los labios Así tan perfectamente Acabas antes Haciendo un dibujo De verdad es que mira La textura de la piel No tiene textura casi Y atención aquí Mirar estas tres fotos ¿Cuál es el problema V? ¿Qué está fallando? Si os digo que es la misma chica ¿Cómo os quedáis? En mi interior no me lo quiero creer Por desgracia tengo que creérmelo Y no sé la necesidad Que hay de meterse Tanto filtro en la cara Que tú te puedes llegar A crear con la misma persona Tres perfiles distintos Y tener tres perfiles en Instagram Y a ver que se pongan Photoshop Un poquito de rabia me da Pero ya más rabia me da Cuando se ponen el típico filtro En todas las fotos En todas las historias Parar ya con la mierda Los filtros No es que si no me pongo un filtro No salgo guapa Pues vete al cirujano No es que ya he ido al cirujano Pero necesito un filtro de encima Pues mira vete a tomar por culo Ay Dios mío Ay Dios mío No quiero comentar No quiero comentar Quiero irme a dormir Quiero parar ya Quiero dejar de existir La copa de vino Súper mal puesta Súper mal editada La forma del cuerpo También está muy mal editada La cara también está editada Sobre todo la parte esta La parte de los ojos Está demasiado blanca No sé No entiendo la necesidad que tienes He visto películas de terror Donde el malo Donde el fantasma Donde el orco Da menos miedo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué da más rabia? Si la cara así de editada O si esos 225 likes Son reales A ver Al igual tu madre Sí que te da like ¿No? A todas las fotos Pero dudo que tenga 225 madres Esta chica Da mucho miedo Da mucho miedo Esa mirada Da mucho miedo Esos pómulos Tiene la cara como esquelética Ni edición ni hostias Calavera PNG Te la pones por encima Y es lo mismo casi Por favor Que alguien borre esto de internet Si hay algún hacker Puedes eliminar esta foto De todos lados No quiero que estés Qué mirada tan penetrante Qué mirada tan seductora La estoy viendo Y me estoy enamorando A ver Si la chica está Realmente así Ve a un médico Ve a un médico Porque te va a recomendar Una dieta Que no sea A base de aire Te va a recomendar Una dieta Con cosas sólidas Yo entiendo que hay chicas Y chicos Que quieren estar Muy, muy, muy Pero que muy delgados Pero es que no es sano Lo he dicho muchas veces Ni estar muy gordo Ni estar como yo es sano Ni estar como la chica De esta foto es sano Y según esto Esta chica No sé quién es Pero tiene 1,2 millones de followers Voy a empezar a editar mis fotos Y a ponerme como un palo En las fotos A ver si así suben los followers Seguidme V de vela No, voy a subir la foto Nadie va a notar la edición Nadie va a notar Que me he retocado un poquito los ojos Solo un poquito Aquí ya tiene 15 likes Gracias Jesucristo Por no permitirle más likes Y esa miradita Esa miradita Y los labios Y todo Todo está editado Hasta los copos de nieve Estos son más falsos Que tú y que yo Qué mal retocado está esto Por favor Vamos con otra Imagínate si hay cosas falsas Que creo que hasta la trenza Es falsa Hasta el pendiente A ver Esta foto Es una foto A un maniquí Si dibujamos una línea recta En el horizonte Entre la pared Y el suelo Podemos ver Que el suelo Tiene unas pequeñas curvaturas Al igual ha venido una persona gorda Al igual he ido yo He pisado ahí Y he hundido el suelo Vete tú a saber Pero yo el suelo muy recto Muy nivelado No lo veo Y aparte Qué necesidad hay de editar un maniquí Que te has descargado una aplicación Para comprar ropa Ves esto Te encuentras esta foto Tiras el móvil Dices esto a mí no me entra Desinstalas la aplicación Y este que Yo espero que este edit No sea real Espero que este edit No sea en plan Hola Soy así ¿Qué tal? Si no me equivoco Esto es de una página de citas Porque tienes aquí Para darle me gusta O no me gusta Y tú te encuentras esto En una página de citas Y le das un puñetazo al móvil Dices ¿Qué es esto? Te asustas Parece un cosplay Del mister increíble De verdad No hay edición Para nada Para nada En esa carita Hay edición No hombre ¿Cómo va a haber ahí? En esa mirada El ojo pasa por encima del pelo Misteriosamente No No te preocupes Es un fallo de la cámara Un fallo de la lente Que a veces puede ocurrir No te rayes De verdad Que es así La chica es así Vamos con otra anda No 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 Esta es la foto original La foto real Y la chica es otra Que yo veo esto Y tiene que ser otra La chica que se ha puesto A posar debajo del paraguas Cuesta más Editar la foto así Y dejarla así Que encontrar una modelo Y que se haga pasar por ti De verdad Cuesta más editar la foto El photoshop Y las redes sociales Han hecho mucho daño Mira la chica Está aquí caminando Por las vías del tren Esperemos que no venga el tren Y la atropelle A ver Por la zona Esto es india Va por mitad de india Y con un vestidito de bodas ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? A ver si viene el tren Y la atropelle Vamos con otra Tú ves la foto rápido Y dices Una chica saltando en la nieve Muy bien Una chica en Andorra Muy bonito Hacemos tumba esta parte ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Los árboles se quieren meter Dentro de tu cintura Aquí se está generando Un agujero negro Que se va a tragar El planeta tierra Hay algo ahí En su cintura Que absorbe las cosas Tú metes la mano ahí Y te absorbe entero Sigo sin saber La necesidad Que tendría esta chica De editar la foto Porque tan mal No se le ve Me imagino la foto Sin editar Y tan mal no está Aquí hay un fallo De proporciones Acojonantes Según esto Las piernas le llegan Desde aquí Hasta aquí Y el brazo súper cortito El brazo que tú lo ves Y da pena Se arrepiente de la pedazo De edición de mierda Que se ha marcado Se ha puesto un emoji encima En plan Qué vergüenza No quiero que me vean Aquí no hay edición Nada, nada Si tú dices V está editada No hombre Es así la chica Es un nuevo tipo de operación No que te vuelve la cara así Te ponen un filtro directamente Te ponen un filtro Llegas ahí a la operación Y en vez de operarte Te ponen un filtro encima de tu cara Te ponen un papel encima Y te lo pegan ahí Para siempre Ni los tonos encajan Ni los tonos de la piel cuadran Qué necesidad tienes Qué necesidad Qué necesidad tienes De hacerte esto De destrozarte la cara De destrozarte la carrera Con esta mierda de edición Que tú ves esto Y dices Han tenido que tener Una infancia de mierda Para tener el autoestima Tan bajo De ponerse así Pero una infancia de mierda Les han tenido que pegar en casa En la escuela El psicólogo Les ha tenido que pegar también Todo mal Todo muy mal Aquí tenemos una chica Que lo ha intentado No sé si la chica en sí Está muy modificada No sé cómo es físicamente Pero se ha puesto encima del coche Y se ha puesto un poquito mal Las proporciones no cuadran mucho Pero bueno No pasa nada Lo ha intentado Seguimos Lo ha intentado Parece que va a llorar ¿No? Le miramos a la cara No tiene nariz Es Voldemort Es la prima La sobrina pequeña de Voldemort Si no la paramos ahora Esta chica va a hacer un grupo de mortífagos Y nos van a intentar matar a todos Y tú la ves ahí a los ojos Y parece que se le va a caer una lagrimita ¿No? En cualquier momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirale la mano Mirale el brazo Parece que tiene un problema en el brazo Se le está poniendo esto morado No sé por qué No estoy entendiendo nada Y luego la vemos en otra foto Que no tiene ni la mitad de tríceps Ni la mitad de bíceps Ni la mitad de nada Ni la mitad de neuronas ¿Qué le ha pasado? Vamos con otra No quiero comentar nada Que cada uno opine Me quiero ir de este mundo ¿La salida dónde está? ¿Alguien lo sabe? Mira que hay formas de hacerlo mal Y de hacerlo mal Esta chica lo ha hecho mal Lo ha hecho todo mal Hasta el tatuaje se le ha quedado emborronado Porque se habrá puesto por encima Algún tipo de textura Y se habrá borrado un poco el tatuaje Vamos con otra Vamos con otra Es que no puedo aguantar viendo esto Me voy a hacer que arrancar los ojos al final No, Miguel ¿Qué te has hecho en la espalda, Miguel? ¿Qué es esto? Obviamente ha cogido Se ha hecho una reducción de cintura Se ha puesto un poco más de hombros Un poco más de bíceps Y se ha flipado Se ha flipado para la foto No sé los likes que tendrá Espero que no tenga muchos Y vamos a acabar ya Con la sobrina de Slenderman Vamos a acabar con esta foto No le vemos la cara Lo sé No os preocupéis Ya viéndole el cuerpo Ya podemos ver La edición que tiene esto Y de verdad que si estás así Te voy a recomendar un médico Ábreme por Insta Que te voy a recomendar un médico Estás mal Y me voy a ir Ya hemos visto suficiente Me duele ya Me duele el pecho La vista Me duele todo Lo estoy pasando mal Viendo esto Espero que os haya gustado Espero que os lo hayáis pasado bien Aunque sea Espero que a la vez Hayáis aprendido A cómo no tenéis que editar las fotos Es más Si podéis no editar las fotos Mucho mejor Y espero que os haya gustado el vídeo Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!